Esta no es una tajada cualquiera. El pase no prospera, están imprecisos hoy. Lenis, Lenis, intenta penetrar en velocidad. Bonucci, despeja ese balón que quemaba. Por el bien del cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Yuri, la tira lejos de su campo. Italia está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. Claro, es que por el medio están trabados, ¿no? Sí. Se va a meter al área, lo dejaron solo. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Kaka. La juega profunda. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Va rechazando con ese pelotazo. Abre muy bien la defensa con este pase. Corta justo y despeja. La juega profunda. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¿La aguantará? Ahí saque lateral. Ahora va. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Nadie le va. Allí va. Nadie ahí. El uno, el uno, el uno. Salvada monumental del arquero. Impresionante reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Kaka se hace cargo del lanzamiento. Bayern Múnich tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar hasta el turno del partido sería una tontería. Tiro libre, dice el árbitro. Le ponen el cuerpo para moverlo. Gana el balón tramando abajo. Recibe en zona peligrosa. Está solo. Tiene que ser gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Italia! ¡Qué pedazo de gol hizo! Todo mérito suyo, maestro. Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro el fato de gol. Gran jugada y mejor definición. Se pone de nuevo en juego el balón. Están uno a cero. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Florenzi marca muy firme y le roba el balón. Gran pasa a través de la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Gran jugada. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! Está habilitado. Le pegó nomás. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Brillante, magnífico, estupendo, sensacional. No hay definición, no hay adjetivos para el semejante crack. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. ¡Mira el reloj que marca! ¡Qué marca! Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor... ...pues el primero y quedó noqueado con el segundo. Pero ojo, todavía falta. Pueden empatarlo y hasta darlo vuelta. Tienen con qué. ¡Gracias! 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 Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No puede darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable pero no imposible. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana la etapa de todos los diagros. Muy flojo el pase. ¡Juri! Gran pase a través de la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Esto será saque lateral. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota al área. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Avance y no lo pueden parar. Gran corte, intercepta y gana el balón. Envío largo del arquero. Abre la defensa con un paso entre líneas. Revienta el peligro y la saca violentamente. Tiro libre por esa dura falta. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. El balón. Bonucci la tira lejos de su campo. Meta el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Davis la juega en largo. Allí va, se mete. Aprovecha la pos... La pelota acaba de pegar el palo. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Forzaron, saque desde arriba. El pase no prospera. Están imprecisos ahí. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Cuidado que puede terminar el gol. Ahí va. Oportunidad de gol. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Davis. Abre muy bien la defensa con este pase. La cruzan al medio. La juega profunda. La aguantará. Dentro el arco. Excelente pase y el disparo fue bueno. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. El arquero la manda lejos. Pelotazo largo y al hueco. Es un pase que rompe la defensa. Dispara el arco. Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Italia. Se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. Y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería todas estas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.